¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Estamos jugando al nuevo evento de Halloween. Mira, además había un pasa justo por encima de nuestras casas. No creo que venga nadie. Sí, por verdad. Y luego, claro, matas al equipo y luego te vuelven como fantasmas. Y también los tienes que matar. ¿Los fantasmas vuelven en el sitio? ¿Te spawnean en el cielo o cómo? Sí, respawnean en el cielo. Respawnean en el cielo, ok. Tienen supersalto y teletransporte y cosas ahí. ¡Hostia, qué cabrones! Sí. Vale, veo a un juego. Ni una ese. Bien. Vale. Yo tampoco. ¿Tienes armas? Eh, sí. Vale. Ese delante no ha luchado el tejado, ¿eh? Pero no es casi. ¿Verdad? Hostia, qué putada. Sí. Solo he visto a uno yo por eso. Pero no sé, no me ha sido. ¿Vamos a parante? Sí. Vamos los dos, si no, a visualizar. ¿Esto tampoco es que ha hecho este hombre? Este hombre es... ¡Oh! ¡Puta vida! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha salido un surto. ¿Por qué tengo un cronómetro? Tengo un medidor de calavera. Un medidor de miedo. Me ha asustado. Me he caído en mi vida. Vale. Sí, para la izquierda. ¿Dónde está el otro? Para mi casa. Creo que ha vuelto. Está ahí arriba, ¿eh? Está tocado. ¿Se ha subido? Vale. ¿Se ha tirado? Sí. ¿En su casa? ¿En arriba de casa de Tyson? ¿Está una bala? Hijo de puta, tiene lanza pepos, tío. ¿Está aquí arriba? Ah, tiene lanza pepos, tú. Voy para allá. Eh, Pate, que sale en la otra esquina. No, Pate, voy para allá. Guau, guau, guau. Vale. Ahora me van a volver los santos más locos. Salto potente, explosión. ¡No, me vino un atolmo! ¡Ah! Aquí más, me salen alucinaciones de estas. Cuando tu medidor llega al tope, te vienen alucinaciones. ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡No me pongo a pasar! ¡Pare de disparar a un humano, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale, voy a abrir esta. ¡Para, para! ¡Ah, me ha matado! Está entiendo al... Al... Al hangar. Tengo una alucinación. No veo nada. ¡No puede ser! ¡No! ¿No te salió alucinaciones ni cosas raras? ¡No! ¡A mí todas! ¡Ay, se ha entrado la transmisión por una semana! ¡Me dio vacaciones! ¡Pásatelo muy bien, René Hasen! ¡Mira, mira! ¡Ves! ¡Una alma, dos alma! ¡Cuida al tío, lo ha pichado! ¡Y no tengo más! ¡Calla de sal de aquí, bicho! ¡Malo! ¡Ahora ese me va a querer venir a matar, pero... ¡Ay, qué gracioso! ¡Sí, has visto! ¡Pásatelo muy bien, René Hasen, tío! ¡Pásatelo genial! ¡Antoniare, que te copiten! ¡Conforme suene miedo, empieza esquizofrenia! ¡Vale, vale! ¡Lo has visto arriba en el tejado! ¡Ay, no! ¡Está saltado! ¡Súper salto, súper salto! ¡Me voy! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tendría que llegar al programa! ¡Tienes ahí un... ¡Eso es un fantástico! ¡Eh, a ver! ¡Sí, la alma está aquí! ¡No, mierda, me han atacado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué chulo! ¿Teléfono? ¡Sí, hay teléfonos también! ¡Mola! Tío, a mí me han asustado Y me han salido dos... Cuando tu medidor de cordura llega al máximo Tienes alucinaciones Te salen cosas raras en la pantalla ¡Mola! ¡Qué guay! ¡Vale, vale! ¡Ahí lo tengo! ¡Me supone que nada pasa! ¡Ahí son monos que los zombies de daño! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Es lo mismo, vale! ¡Ahí no han escatimado en gato! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora dónde estoy! ¡Está allí, que no hay! ¡Vale! ¡Y salimos con armas! ¡Ah! ¡Mola! ¡Sí, con las armas que estás muerto! ¡Vale! ¡Ahí soy yo en la caja! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es hora de verdad, eh! ¡Ten cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver si se viene o algo! ¡Te viene, te viene! ¡Subidón creativo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios salve! ¡Es fantasma! ¡No te habéis apareado puertas! ¡Está medio oculto el fantasma! ¡Es medio fantasma! ¡Es un fantástico! ¡No es muy fantasma! ¡Fantasma a veces! ¡Es que no tengo plata! ¡Amigo! ¿Te puedes subir por la metana? ¡No, no! ¡No debería poder! ¡Ay! ¡Es un gasper! ¡Yo no entiendo nada! ¡Qué tal le pego! ¡Yo tampoco! ¡Vale! ¡Me voy a ir a hacer esta! ¡Ostia, claro! ¡Esto está genial para hacer lo de... ¡Hola, Juan Carlos! ¡Vale! ¡Hacer una lupa o algo cuando salga! ¡Por Dios! ¡Vale, una! ¡Aquí tengo dos más! ¡Para ahí que voy! ¿Ves? ¡Esta cosa es un santuario! ¡Qué cabrón! ¡Y este transporte! ¿Acaza cuánto te he hecho? ¡Es una... ¡Ah! ¡Es un dash! Vale, ok ¡Es como si tienes un enemigo delante! ¡En teoría te teletransportas y apareces detrás! ¡Pero no está bien calculado! ¡Eh! ¡Qué guacho! ¡Ah, pero lo tienes ya, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenísima, buenísima! A ver si hay lupas o algo... ¡Bien! 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 ¡Buenas noches, Jordios! ¡Ah, y encima tu carja! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Me voy a pillar esta caca, pero no llevo cantar más, pero me debajo! ¡Vale! ¡Ah, estoy en Boneyard! ¡Bien! A ver si... Hay caja, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, bien. Vale, vale. Vale, me ha asustado. ¿Lo has visto? No, no, no. Pues me sale susto, es a mí y a ti no te sale nada. A mí no me... ¡Eh, te llaman! Sí. Mi dinero. ¿Ya ves, tío, y el dinero? Ah, mira, mi dinero. Bien, lo tengo, lo tengo hecho. Un fantasma sin fantasma. Y antes, ¿sabes qué nos ha pasado? Hemos ido por una puerta roja y nos ha metido un fantasma con nosotros. Hostia. Seguimos adelante. Y cuando eres fantasma tienes un UAV todo el rato. Sí, amo, es como el evento del año pasado, pero cambia... Lo único que cambia es una habilidad por otra. Efectivamente. Lo mismo. Bueno, y año pasado eran dos virus y ahora son tres heridos. Tres espíritus. Bien. Lo tengo casi. Bien. Y tiene tienda ahí. Vamos. Hola, lodo 27. ¿Qué tal? Pero tienes la caja, pues... Sí, fui para la caja. Vale, entonces pillo Si tienes una clase de fusil y subfusil Yo la pillaría, yo es que no la tengo No, de eso no tengo Vale, pillo el XM4, pillo el XM4 y ya está Vale Bien, estamos vivos Correcto Ahora cuánto tienes el medidor del miedo Eh, al principio Solamente hay un par, así que hay un par de rayitas pequeñas solamente Vale, yo lo tengo a la mitad, o sea que probablemente empiece a sufrir algo Eh, eh ¿Dónde, dónde? ¡Delante mía! ¡Oye, no se muere este fantasma! Muerto, muerto Pues no era muy alucinante ese, eh No No sueltan nada No, toma Vale, ahora tengo el medidor un poco alto O al máximo, como que Al máximo Pues te pueden salir cosas en la pantalla y no verás nada y cosas raras, eh Vale, vale Nada, ya me estoy calmando Esto se relaja rápido Y va yo caminando Vale, sale sangre en la cama Ok Ah, pero esto se relaja rápido Bien, chicos, bien Pues el mío no El mío va subiendo ahora, no sé qué le pasa Y el mío también ¿Por qué voy corriendo? No sé Eso no lo sé Está subiendo porque sí Eso tiene sentido, vale No, por eso es muy difícil Porque luego te vas a un cara a cara Y no Y te sale una animación de mierda Y no te enteras nada No, tienes que luchar tú El malo, el fantasma El dragón Y claro No sabes Bueno, en el santuario bajarán la mierda esa, ¿no? Pues eso lo creíamos Pero no, eh Ahí solo no te pueden atacar los fantasmas Pero Pero están vivos O sea, vivos Sí, entiendo Me encanta porque suena como el corazón más lento Pero Mira, a ver El Godfade disfruta del juego estando en el mismo sitio O sea, como Godfade Claro, Godfade es de los nuestros, coño Fuera de su cabeza Acabo de perder un año de vida ¿Por qué? Me ha salido un algo en la pantalla Ah, te asustas Me parece que me he hecho caca No No, pero te has asustado un poco, ¿no? Nah, ya no me Tío, yo no me asusto nunca, eh Pero es que La primera partida no me lo esperaba La primera casi que abierta Ay, me pone zoom también Hostia, esto es mucho ¿Me has puesto un mini zoom? Salen cosas extrañas Ya verás Ahí de todo Yo no sé cómo está el asunto en Train Station Jodido Jodido, seguro, vaya Seguro que hay fantasmas Digan más ¿Y oyes voces? Sí Pero eso ya me he pasado antes de este evento, eh Ah, vale El H está fácil Estamos para dos revivir, eh Con la tontería ¿Qué, no? Ay, no hay tiempo Bueno, vamos a la otra si quieres Donde quieras, eh No te veo, ahora A por el botín Gracias Vamos para arriba Sí Hola, tito Jodos ¿Qué tal? En ocasiones veo muertos Yo, lo de pasa Lo del relajarse es muy random, eh A veces se relaja A veces no Sí, yo también Puede que se relaje estando dentro de un edificio Adelante, un tío Yendo para la izquierda Vale Joder, vaya viste Ahora me estoy poniendo tenso Mira, placa Tengo una caja de placas Vamos ¿Tú llevas fantasmas? No Vale Ahí está el tío Vale, sigue avanzando hacia allí Avanza, avanza El otro de atrás No Vale Perdón, es que se había puesto ahí Pensaba que no se había visto Habrá pensado con alucinación Tranquila Está aturdo Es verdad Puede ser No le he aturdido Yo tampoco Se está peleando con otro Ha batido este Hay gente en la zona segura Ha llovido Ha llovido algo Soldado enemigo, eh Cuidado Pero creo que era un fantasma Muerto Por eso Ay, tenemos un fantasma aquí Guacha, guacha Me ha pitado Mojito Vale, los vivos No sé dónde están, eh No les veo Hostia, que bien vendría aquí el Franco Tú, me cago Sí, no hay nadie ¿Va a hecho por arriba? ¿Han seguido volando? Es un fantasma, ¿no? Uno justo aquí debajo ¿Y eso es inmortal, eh? ¿O qué? Ya, tiene mucha vida Vale, está aquí delante uno Ah, vale, he visto al guacho Buena Va a aturdir Buenísimo Avanti Lleva un Franco ese, eh Sí, lo voy a coger Cuidado, nos viene Nos viene fantasma, loco ¿Dónde está? Está tirado Ah, hay otro Yo me había tirado los fantasma Yo Tiene otra caja ¿Dónde vamos? Eh, viene acá No veo un pijo Ay, el fantasma Cuidado, que nos agreden Vamos, vamos, vamos Cuidado, de atrás No veo a nadie Uy, que un teléfono, otra vez Tenemos uno detrás Que también es un Madre mía Y uno delante Me pone otra caja Me aturden Crackeado Me dejó eso de serpido Me meto aquí un momento Me pongo placas Le veo la guaya Veo un fantasma por detrás Estoy contigo Vale Venga ahí Mira, venga, eh Ya ¿Te cargo? ¿Estás lista? Sí ¡Dia! No, no, no ¡Dia! 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 Me acaban de hacer Kung Fu Fantasmagórico Me acaban de hacer Kung Fu Fantasmagórico ¡Hula! Aquí arriba ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No somos fantasmas! Vale, pues ahora Hay que ir pues a buscar esto Las almitas Esas ¡Una menos! ¡Buenísima! ¿Dónde irán más? Por aquí Pero no se las están pillando También hay Fuera de zona Estoy yendo por esa No, ha desaparecido ¡Mierda! Ya, porque te las pueden robar Esos fantasmas Tres tíos aquí juntos ¿Eh, tío? Yo creo que voy a ir A la detrás Porque aquí hay gente Madre mía Y yo que voy a un flotador ¡Hostia, que levito! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¿Dónde estás? ¡No sé dónde! Vale, bien Tengo una Tengo otra por ahí delante Vale, vale ¿Cómo vas tú de alma? ¡Ahí voy! ¿Cuándo tienes? ¡Salgo! ¡Buenísimo! ¿Me has faltado ahí una? Te voy a pillar aquí ¿Dónde voy? ¡Hostia, que es un cierre en campo abierto, tú! ¡No! ¡No, me acaban de guachar, tú! ¡Lol! O sea, no me ha dado tiempo ni a respirar ¡Vale, tengo! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Estás muerto? ¡Vale! ¡No! ¡Uno en alto! ¡Joder! ¡Joder! Aquí es súper difícil ¡Ah, esto lo han matado! ¡Salgo! ¡Uf! ¡No! ¡Me la van a robar! ¡Los brojes! ¡Súbate! ¡No! ¡Me ha pillado el arma! ¡Me ha pillado subiendo la escalera! ¡Qué locura! ¡Digo, así subiendo! ¡No, no, no me matéis! ¡No me matéis! ¡Súbanos! ¿Dónde está el arma? ¡Tengo! ¡Vuelvo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Estás muerto? ¡Estás muerto! ¡No, no! ¡Jale! ¡Voy de ir! ¡Pero! ¡Hasta algo! ¡Se me ha quedado un golpe, tío! ¡Se me ha quedado un golpe! ¡Ah! Se me ha quedado un golpe Ya esta Bueno, bueno, esta bueno esto Esta curioso, esta curioso el elemento También ha dado un poco, eh Eramos dos Ya, muy bien Pero esta entretenido Es algo diferente, es lo mismo del año pasado Pero un toque diferente Dentro de lo malo Esto es una locura, eh Si, tío Se me ocurre al final Bueno, esta entretenido Me he quedado a nada de matar a ese tío Ah, que pena Super difícil Y luego encima si quedas de humano vivo Te vienen todos los fantasmas y No, pero aguantan un montón Los fans bien no aguantaban tanto Si, si Si, si Bueno Espero que os haya gustado el video Un like y un suscribirse gente De corte ¡Gracias!